¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos días, Giovanni. Buenos días a los televidentes. De hecho, la de Matilde Berroque es más común de lo que nos imaginamos. Y probablemente alguno de nuestros amigos televidentes ya ha ido a la playa, al mar, y se ha comido un ceviche, le ha echado limón a su pescado, y no se lava las manos y se va a bajar a la playa. Y cuando regresa, obviamente, o al día siguiente comienza a haber una mancha oscura en el sitio que manipuló el cítrico. Es precisamente de eso que se trata la dermatitis de Berroque. Es una reacción fototóxica a cierto cítrico. Pero no solo la fruta en sí, como el limón, sino todos aquellos compuestos que muchos cosméticos, por ejemplo, llevan aceite de bergamota. Entonces, este tipo de compuesto puede ser fotosensible a la radiación solar, ¿verdad? Entonces, es importante que usar protector solar cuando nos expongamos, cuando la reacción es muy exagerada, incluso puede haber una ampolla, como una quemadura. Estamos viendo imágenes en pantalla acerca de esto y muy interesante lo comentario. Yo no conocí ese aceite, o sea, como unos, no sé, creo que seis años, que nos hablaron acerca de diferentes tipos de aceites y conocimos ese aceite. Este es bergamota. Es interesante porque muchas veces se ofrece para otro tipo de beneficio, pero uno no sabe que puede tener esa reacción. Y usted mencionaba que esto puede estar dentro de diferentes productos para la piel y puede obviamente generar esto. Entonces, usted decía el limón, o sea, el normal, que uno puede perfectamente comer en la playa, no se lava las manos, se mete y puede generar este tipo de mancha. Exactamente. Arde, es quemadura, ¿cómo se manifiesta? Ok, al inicio se pone una mancha roja, que es tan fugaz el enrojecimiento que el paciente o la persona no lo percibe, ¿verdad? Sí le comienza a llamar más la atención el color oscuro a ese nivel, que si se sigue exponiendo al sol puede extenderse más en esa misma línea. O en la manera que a veces nos tocamos, si tenemos el compuesto en los dedos y nos tocamos, quedan como pintados nuestros dedos sobre la piel. Y no se lava las manos, quedan pintados nuestros dedos sobre la piel que tocamos y que obviamente estuvo expuesta al sol. Puede ocurrir a cualquier edad, le puede pasar desde un niño hasta un adulto. Entonces, también eso es importante. Realmente la enfermedad es totalmente benigna, requiere realmente asistencia médica cuando ya se forma una ampolla, porque ya hay que tratar con quemaduras y dar un cuidado especial. Pero si no, si solo se ven esa manchita oscura que ya tienen en cuenta el antecedente de haber ido a la playa, o no solo a la playa, ir a alguna piscina o haberse expuesto al sol más de lo normal y estuvieron manipulando este tipo de sustancia, pues alguna crema hidratante o alguna crema que lleve corticoides como hidrocortisona puede ayudar mucho a que la mancha desaparezca prontamente. Porque si no, esa mancha puede durar unos meses en desaparecer. Significa que esto, obviamente, algo muy importante, no va a causar ningún tipo de situación siempre y cuando no llegue a ser una popa, una ampolla. Y con estas cremas que usted hacía mención, perfectamente se puede tratar y o si no, desaparece en un tiempo más prolongado, pero va a desaparecer. ¿Qué pasa cuando se forma la popa? ¿Cómo se puede formar en ciertas personas la popa y en otras no? Bueno, recuerden que es una reacción de fototoxicidad, de hecho es una toxicidad a nivel de la piel. Entonces hay personas que tienen una piel muchísimo más frágil o más sensible a este tipo de toxicidad, por decirlo de alguna manera, y entonces generan unas reacciones muchísimo más exageradas y entre eso está formar una ampolla. Esto puede tender a confundir a las personas cuando se ven una mancha nueva y no conocen o no saben esta información, obviamente porque no van a relacionar que fueron a la playa o que consumieron un producto y echaron, obviamente, en este caso el ibón, como usted hacía mención, y en cualquier lado, por mucho estar con el sol, les provocó esto. ¿Esto tiene picazón? ¿Esto da una sensibilidad más ápera en ese sector de la piel? De hecho, es simplemente el cambio de coloración a nivel de la piel. Como vemos en pantalla. Sí, algunos pacientes los que aquejan es un poquito de prurito, de picazón. Ok. Y la confusión más grande que el paciente tiene o que lo asocia es a la quemadura o a lo... Me orinó un chinche o me orinó un tipo de insecto que me quemó la piel cuando se forman las ampollas. Entonces, esa es la relación que ellos hacen a este tipo de enfermedad. ¿Y la ampolla qué provoca? O sea, ¿se llena de agua? Se llena de agua, puede haber dolor, sensación de ardor, picazón de piel. ¿Y es en toda la zona? Es en la zona, en algunas ocasiones es en la zona donde está la mancha. Y como siempre te lo he dicho, prohibido buscar una... ¿Aguja? Aguja o buscar una espina y quitar, prohibido. Prohibido, claro que sí. Es importante poner fomento de agua fría para tratar de calmar un poco la sensación de ardor que puede beber. Y eso sí requiere de visitar a su médico general o a un dermatólogo. La semana pasada platicábamos sobre diferentes condiciones de cómo fortalecer la piel cuando somos muy frágiles y alérgicos en este aspecto. ¿Cómo uno puede ayudar a nuestra piel para que no sufra esto? O sea, porque obviamente uno no va a andar siempre tomando en cuenta qué toqué, qué hice, tal cosa, por qué me sale esta mancha. ¿Cómo fortalecemos nuestra piel? ¿Hay algo que nos permita fortalecer la piel para evitar esto? Ok. Es un poquito difícil evitarlo en cuanto si nos exponemos al sol y no tenemos el cuidado de lavarnos las manos. Principalmente el cuidado de las manos va a ayudar a fortalecer nuestra piel y no solo nuestra piel, todo nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Dos, el uso de protector solar. Creo que no hay dermatólogo que no tenga como emblema el uso del protector solar los 365 días del año y cada cuatro horas. Lo otro es hidratar la piel. El nicaragüense, por lo general, no tiene la costumbre de hidratar, de ponerse crema en la piel porque se siente pegajosa, porque suda. Entonces, tiene ese concepto de la hidratación de la piel, pero mantener una piel hidratada nos va a tener que nuestra barrera cutánea esté en perfectas condiciones, que nuestra piel sea más elástica ante el traumatismo y evita que nos dé diferentes tipos de enfermedades. Y lo otro es evitar el paste. ¿Por qué? Porque el paste también va a alterar nuestra barrera cutánea. El paste también va a alterar el corazón a como el 90% de la población del país. Todo el mundo se pastea y si es de paste, de palo mejor. De palo mejor, porque dicen que es más suave. Entonces, esos hábitos que podemos ir cambiando en nuestra familia van a ayudar a que tengamos una mejor resistencia a nuestra piel. Y lo importante es lo del paste, porque hay un mal concepto del paste y creen que el paste es para descurtir. Es decir, pasteate y es el típico, chavalo, pasteate porque andas curtido. Entonces, y no, realmente la fricción que el paste hace a nivel de nuestra piel hace que nos curtamos más o que se oscurezca más rápidamente. Entonces, realmente evitar el paste va a ser uno de los mejores aliados que pueden tener para cuidar su piel. Ok. Muy interesante lo que usted mencionó, porque usted decía que si te pasteas, vas a, uno, hacer más frágil la piel. Dos, tenés obviamente una fricción que puede provocar otro tipo de manifestación. El hidratarte constantemente con cremas, tomar agua. Hay gente que, mito o realidad. Ahora, ¿el bañarse de forma constante ayuda a que la piel se mantenga hidratada o qué le estás haciendo a la piel? No, de hecho eso es un mito. De hecho, el exceso de agua también va a evitar o va a hacer que se alteren nuestra barrera cutánea y que sea más propensa a que se nos peguen virus, bacterias y hongos que tenemos en nuestro medio ambiente. Es importante incluso que los baños no sean tan prolongados. Se recomienda baños menos de 10 minutos y máximo dos baños al día. Máximo. Máximo. Y sobre todo, pues, hidratarte la piel con crema. Lo que es el protector solar es muy importante para evitar esto. Y esto me ha ido a usted decir, así que esta reacción la tienen desde niños hasta obviamente personas adultas. Pero muchas veces hemos visto que en las personas adultas se miran más reflejadas las manchas. ¿Es por la misma piel o la piel, entre más joven, tiene un proceso de aceleración más adecuado para que sane más rápido? No, recordemos que la piel tiene memoria. Entonces, todo ese sol que recibimos desde que el pediatra nos manda al recién nacido a darles los sol, todo ese sol que esa persona de ese recién nacido va tomando a lo largo de su vida se va acumulando en nuestra piel. Lamentablemente, las manifestaciones visibles son después de los 45, 50 años y muchas veces lo asocian a la edad. Pero realmente no es a la edad. Es a la cantidad de sol que ese paciente recibió en su juventud. ¿Y eso lo comienza a reflejar la piel con este tipo de manchas que también... Que vemos a nivel de los antebrazos principalmente, de las áreas que son más expuestas al sol. Si la persona, por ejemplo, en las mujeres usa más faldas o chores, obviamente también las podemos observar en las piernas. Pero son en todas las áreas expuestas al sol que pueden aparecer este tipo de manchas. Doctora, ¿cómo pueden hacer el otro medio inteligente para contactarse con usted? Si están pasando por esto y no sabían ni idea, tenía gente que puedan estar sufriendo acerca de lo que es la dermatitis de Berloque. ¿Y quieren un seguimiento con usted? Claro que sí. Estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral. Pueden llamar al 2251-2030, extensión 222 y 137. Nuestro WhatsApp, el 8988-3631. También nos pueden seguir en redes sociales. Les aparecemos en Facebook como Modermi y en Instagram como Modermi-S Integral. Bien, tienen la información de nuestra invitada. La doctora de la teleoperatóloga, hoy hablando sobre lo que es la dermatitis de Berloque. Para que usted pueda tener una asistencia, un seguimiento y un tratamiento con especialistas en la materia como nuestra invitada. Tomamos una pausa y continuamos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.